Yo me estoy alimentando a base de bocata de jamón y queso, tío. Yo le bizcochos, también. Pero bueno. Hemos estado hablando también sobre lo pasado estos últimos días. Que eso lo quiero comentar a todo el equipo en cuanto a tal. Porque hay algo que... Bueno, hay algo. Hay muchas cosas que no me cuadran. Sí, también yo hice una anotación de pautas y parece ser que hay demasiadas casualidades. Unas cuantas, sí. Y sabemos que no son casualidades, pero dejémoslo así. Por ahora. Henry, vengo un momento para adentro. Sí. A ver, te. El otro Marshall está enterado de esto. En teoría. En teoría, sí. ¿Cómo fue vuestra mañana? En teoría. O sea, solamente me faltaba comunicarle a usted. Ya. Yo mi mañana limpiando a la comiseta. Vale, muy bien. Lo que sí que quiero que sepa es que no quiero interferir en su trabajo en general, ¿sabes? Simplemente, pues, movilizar un poco a los chicos cuando usted no pueda y ya está. No, de siempre, no, ayudando un poquito. Ya, pero es que para eso yo iba a realizar unas pruebas, ¿sabes? Pertinentes y demás. No un papelucho de mierda. Pero bueno, yo sé cómo funcionan las leyes en este país. Da igual. El esfuerzo realizado solo equivale a un papel. Muy bien, pues adelante. Realice sus méritos pertinentes. Voy a escribir un papel diciendo que soy la reina de Isla Terra, a ver si así me lo concede. Y normal, normal. No la juzgo, pero lo único que quiere decir el papel era que en caso de horarios que ella no pueda, poder movilizar a los chicos. Sí, pero también lo que pone el papel es que usted ha ascendido. Entonces, ella no dio el pertinente aviso ni la legalidad. Yo por eso mismo, yo supuse que algo le había llegado, pero... No, le confirmo que ni al rancho ni a la casa de Sandy le llevo ninguna carta. Aparte, recuerda que el tema burocrático a veces está descoordinadísimo, te lo digo yo. ¿Verdad? Entonces, claro, es entendible que... Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo por eso he intentado matizar todo lo posible, ¿sabes? Diciendo, no quiero interferir en tu trabajo. Eso habría que hablar con la delegación de la policía a ver qué cojones. Porque al final, la que tiene la potestad aquí es la Marshall y el Marshall. O sea, no ellos tienen... Si fuera una carta de solicitud de permiso, ya la cosa cambia. Pues que directamente fue ya una organización plena y deshecho. Claro, al final, es como tú dices, si hubiese sido una solicitud para poder y que tuviese que la Marshall acordar eso, vale. Pero directamente ascenderle... Y con todo respeto, Henry, pero no llevas mucho en el cuerpo y... No, no, sí, soy el primero. Ha sido ascendido hace poco. Y claro, todavía estamos todos, tanto mi compañero Vivi como yo, como Liam, a la espera de hacer las pruebas para saber y conocer nuestras capacidades para poder llegar a ascender. Sí, 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 soy el primero que lo entiendes y al final se lo pueden decir a los compañeros, que vine prácticamente sin creérmelo. No, no, y estás en todo tu derecho. O sea, tienes razón, al final... No sé. O sea, yo lo que sí que tenía claro es que dije, esto lo voy a hablar en cuanto pueda con la jefa, que no deje de ser ella. Sí, o a la jefa o al jefe y que el jefe hable con la jefa, pero que los jefes estuviesen enterados. Bueno, yo al señor Marshall le voy a hablar con las cosas como son. A ver, mira, Henry, te lo explico de manera sencilla. Esto a mí me afecta por una sencilla razón. La primera que debería de haberse enterado de todo esto debería de haber sido yo. Eso es el punto número uno. Con la que se deberían de haber comunicado para hacer este tipo de movimientos es a mí. Y que no fuese la última en enterarme de toda esta situación. No solo, ¿vale?, se están meando en mi cadena de mando, sino que además me están pisando lo que yo estoy haciendo para ponerla a usted. No me digo que usted no se lo merezca porque se lo merece. Pero no de estas formas. No con un papelito que lo postesta y ya está. Porque a mí esto me sirve para nada y menos. ¿Me entiende? Yo lo que quiero ver es cómo trabajan y cómo hacen las cosas. Lo que no quiero es tener un papel que diga, esta persona va a ascender y usted va a tener que tragar con ella y callarse. Porque si se supone que a mí se me han puesto en este rango, es por algo. Y es para saber si usted puede estar aquí o no. Y para ayudarle a que esté en el puesto en el que ahora le corresponde. No para que se menen mi trabajo, se menen lo que hago y se menen todo lo que ha ocurrido en todas mis investigaciones y en todo lo que estoy llevando a cabo solo porque quieren ascender a alguien. Eso es lo que me molesta. Mi enfado no es dirigido hacia usted, sino hacia la policía y los pertinentes que hayan llevado este papelito. Ese es mi problema. Lo entiendo perfectamente. Yo, sinceramente, lo entiendo perfectamente. No pasa nada. Teniendo en cuenta esto, voy a organizar un par de cosas entonces. ¿Vale? Ok. Un momento. Algo me ha hecho alertar. ¿El qué? No se acuerda... Bueno, en la comisación que tuvimos adentro de la comisaría, no había dicho el... Bueno, depende de qué cosas, a lo mejor habría que moverse un poco. ¿De qué vas a hablar exactamente? ¿Y si la amenaza que recibió fue eso? ¿Quién no te dice que la persona tenga poder? ¿Es la primera vez? ¿Quién habla, señor Finn? Y los grupos organizados suelen tener gente que están a la alta esfera a veces. ¿A ver, el freio? Fin, fin, fin. No, pero me... Espera, te explico. De lo que estáis hablando, mejor hablarlo aquí dentro, que se os oye. Por eso mismo es por lo que los he mandado a callar. Por eso mismo los había mandado a callar, porque estaba hablando en la calle. Cerra la puerta, anda. Llave. Eso puede ser. Por eso le estaba diciendo a Finn, porque digo... Fin, fin. Silencio. Antes de empezar con la conversación, chicos, ¿alguno necesita un revólver navi extra? Creo que los presentes todos... Yo tengo el navy. Yo no hace falta el navy. Está ahí en el cajón. Lo que he visto que hay esposas. Yo la he cogido. Cogeros uno, así. Yo creo que llevo encima, si no me equivoco. Voy a mirar. Yo ya llevo. Bueno, yo después de explicar esto... Lo comento. Hemos estado hablando aquí dentro, ¿vale? Sobre el tema de lo sucedido del atraco a Rhodes y demás. El tren, ¿no? Sí. Porque había un montón de cosas que no me cuadran. No me cuadran, no me cuadraban. Y como al final fui yo el que habló con el señor del tren, en ese preciso momento. Si después de eso hablasteis, ¿llegasteis a hablar ya por saber? Se comunicó conmigo, sí. Para mirar acerca de poner a algún seri para que lo acompañase en los movimientos de tren que haría. Pero claro, lo tenía que comunicar al estado, así que... Viendo las cosas como están, a lo mejor les escribo una carta diciendo que soy la reina para que me hagan caso. Continúe. No es contra usted. Sí, no, lo sé. No te preocupes. No me lo tomo a lo personal. De hecho, entiendo perfectamente el... El... El momento. Por así decirlo. Disculpen, disculpen. Sí, no pasa nada, de verdad. No pasa nada. El caso es lo siguiente. Si recordáis... Sí. En efecto eran tres. De los cuales dos estaban atrás, disparando. Y uno, presupongo, que estaba con el que estaba conduciendo. Se lo confirmo yo, antes de caer a Matido. Sí que es verdad que había uno de pie en el techo al final del tren. Exacto. El caso está que cuando usted cayó a Matido, ni un minuto después, es cuando misteriosamente, después de pasar una estación, ya no había supuestamente nadie dentro de ese tren, excepto el que llevaba el maquinista. ¿Vale? Vale. En menos de ese tiempo, estando desde el final hasta el principio, no tardas el tiempo que tardó en parar el tren y en desaparecer todo el mundo. Como el maquinista. Una vez. ¿Sí? Disculpe, también hay que entender que era de noche, nosotros sabíamos que por lo menos un par de ellos no llevaban ropas en la parte del torso de arriba, pero siempre podían haber tenido ropa en las alfajas y en las alfajas. O sea, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema... No, sí, pero lo que le digo es que, como era de noche y si pudiesen llevar ropas negras, se nos podría haber escapado cualquiera, ya que estábamos más centrados en el tren que en los alfajas. De aquí es donde viene lo que me quiero referir. El caso está que lo más probable es lo que estás diciendo, que se bajasen obviamente en algún punto, vea sea algún matorral o en la propia estación que pasamos de largo. Pero, lo importante es que hay dos vertientes las cuales tenemos en claro. Uno. ¿Por qué el maquinista sabía exactamente el número de personas que había dentro? Porque fue de lo primero que le pregunté si los dos de esos estaban al fondo del tren y solamente uno estaba con él. Porque obviamente, solamente hay dos razones. Uno, que el que estaba delante no tenía muchas luces y entonces ha dicho cuánta gente hay dentro del tren o que ya lo sabía. Entiendo. Razón número dos por lo que pienso que algo sabe. Obviamente, la escapada en tren lo tenían ya más que pensado, puesto que cuando más prisas se estaban dando para salir nosotros y ellos del propio banco, en ese preciso momento es cuando sonó el tren, la bocina del tren. En ese momento estuvieron muy pesados con... se me está agotando el tiempo. No sé si lo recuerda. Sí, más o menos, sí. Salieron y en un aproximado de... a lo mejor estuvieron 100 metros a caballo realmente. No estuvieron mucho, creo que no salieron del pueblo, de las intersecciones del pueblo de Rhodes, cuando ya se montaron al tren. Sí, lo único que sé es que pasaron el propio puente. ¿El puente este de Mader? No, o sea... No llegaron a... Fueron, eso fue un bastante después. Llegaron a una caseta que está, una casa roja, que está por fuera del pueblo de Rhodes, y llegaron hasta ahí justo cuando ya ahí, en ese punto, se montaron. Vale. Pues ahí está el punto. Es como que muchas casualidades, ¿sabes? Que el maquinista sepa cuánta gente hay encima cuando humanamente, a menos que eso lo haya dicho el de enfrente, no debería saberlo. Que literalmente tenga un patrón. ¿Usted sabe cuál es el patrón de ese señor? ¿Del maquinista? Porque no quiere hablar de él nunca. Ese señor apenas ha estado, sinceramente. Llevo aquí bastante tiempo. Hubo una vez, vino, compró la estación, luego se fue, la cogió otro señor, que creo que es este, precisamente, y el único viaje casual que ha hecho ha sido, que yo recuerdo, vamos, ha sido casualmente el del robo de la última vez. No, ahí tengo que disculpar. Ha hecho varios. ¿Ha hecho varios? Ha hecho varios, solo que en horario más nocturno. Yo los he visto, para que se haga la idea. En plan, ha hecho varios. Me resulta un poco raro los horarios, entonces. Es que hay veces que hace trayectos antes de que usted despierte, y hay veces que hace trayectos cuando todos los aquí presentes ya estamos más que dormidos. Entiendo. Algo importante a saber. El caso está que, usted me acaba de decir que el dueño de la estación cedió a este señor, ¿no? Sí, por lo que me enteré ayer, el que llevaba anteriormente, precisamente, la estación de trenes, al parecer, o se la cedió a él, o la dejó, y justo este señor la compró. Pues, según la versión del maquinista, él solamente es un empleado más. Pues, no tiene sentido, más que nada, porque el comprador inicial de la estación coge un viaje. Así que, y que ellos sepan, no hay otra persona trabajando siquiera en la estación. Solo él. Ahí está. Quitando a los recurrentes. Ahí está el asunto. Ahí está. Da igual quien hable con él, siempre que hablemos, dice una cosa o dice otra. O si ves los registros, aparecen unas cosas cuando te está diciendo otras. Porque según este, el maquinista, también, gracias a su patrón, consiguió el barco a vapor, el grande. Y también es, y metiendo un poco de oreja, también me enteré de que tiene distintos vehículos. Hay como muchas curiosidades que una persona, que parece más bien pudiente, misteriosamente tenga cosas que tienen bastante valor, a decir verdad. Un tren, un barco, o varios, no lo tengo claro a día de hoy. Es como, como que no tiene nada y lo tiene todo al mismo tiempo, no sé si me entiende. Por eso, por eso mismo me gustaría, que a lo mejor ya lo tenía pensado, me agradaría mucho. ver exactamente qué hay detrás, porque hay algo, hay muchas cosas que no me cuadran, ¿sabes? No sé, a lo mejor simplemente le pagaron para ese día. También es una posibilidad. O tiene algo que ver con todo esto. El caso está, por lo que me han dicho, ¿no? Más o menos sale un atraco a banco semanalmente, ¿no? Más o menos. Sí, ahora sí. Ahora por lo que sé, sí. Y más o menos sobre los mismos días y mismas horas. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Vale. Primero fue Blackwater. Luego fue Rhodes. Los posibles objetivos a valorar serían Valentine y San Denise. Sería lo que más sentido tiene, al menos. Están haciendo como una ruta. Ahora, hay que pensar cómo tener un paso por delante de ellos antes de que hagan el siguiente. Que de eso sí que me gustaría hablarlo. En un principio lo que tenía pensado era, sabiendo que más o menos se producirá entre el jueves, viernes, sábado. Más o menos. Hacer más patrullajes por según qué zonas. ¿Sabes? Inmovilizar hombres a según qué zonas esos días. Por ejemplo, no sé. Aprovechando que el cuerpo empieza a crecer, hacer binomios. Y que un binomio se ocupe de Valentine. Que alguien esté atento al sistema de radio. Y que alguien esté pendiente de San Denise. Y que alguien esté, obviamente, encargado de comunicarse con las respectivas patrullas de Valentine. Y los que estemos por libre mirando las zonas. En un principio da para tres.